¡Hey! Muy buenas gente de YouTube, acá vamos a un nuevo video Para el canal les voy a traer un nuevo tutorial Para todos ustedes y bueno amigos ¡Bueno amigos! ¡Hoy! A esta hora que son las 2.9pm de la tarde Les vengo a traer un nuevo tutorial Para todos ustedes y bueno amigos Bueno amigos, como sabrán en el anterior tutorial que subí de como cambiar el fondo Por eso tengo este fondo de Dragon Ball Pues mucha gente me pidió que si no se pueda personalizar O sea que 4K y quien sabe que Y bueno, que no había mucha variedad de fondos Más que los de Dragon Ball Me estaban diciendo Pero hoy les vengo a traer otra aplicación Para cambiar su fondo de pantalla de la Xbox One Y para los que no lo sepan también para poner un fondo Así que, primeramente vamos a buscar la aplicación amigos La aplicación se va a llamar T A ver, vamos a buscar En mayúsculas Aquí ya me aparece Pero aquí para que lo busquen ustedes Miren En mayúsculas todo X Y aquí aparece la aplicación amigos Y aquí le pican Y aquí pues ya va a estar la aplicación Yo ya la instalé Pues aquí se ha instalado todo Así que pues bueno Vamos a entrar a la aplicación amigos Para que vean la variedad de fondos de pantalla Que hay en esta aplicación Así que pues bueno amigos Bueno, espero que no se tarde esto Pero en primer lugar Porque No sé qué me pasa A ver Ok, no Ok, aquí nos dice como Bla, 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 bla Nada, lo quitan Vamos a ver Esperamos que carguen ¿No amigos? Vamos a esperar que cargue Que hay aquí aparece Bueno, son anuncios esos Como la anterior aplicación Típico, ¿no? Bueno, dos horas Dos horas Bueno, pero es un pequeño corte, ¿no? Es que mi internet también anda un poco Bueno, no creo que esté lento el internet Pero nunca se sabe Así que mejor voy a hacer un corte amigos Así que Ah, no, mira Justo, justo cuando iba a hacer el movimiento este Bueno Aquí como pueden ver Aquí hay más variedad de De fondos amigos Aquí hay de anime De todo O sea En los demás había como de carros Y quién sabe Qué cosas Que como a nadie le importa Mira que ahí está Hay más De anime Otra de los chinos Que no tengo ni idea Pero esperamos que cargue Porque hay una mucha variedad De fondos Pero aquí les voy a ir mostrando Los que ya vienen Este se ve muy chido La verdad Hmm Bueno, amigos Es que esta aplicación Igual se tarda mucho Pero así viene mucho Ah, incluso aquí viene de Halloween Amigos, miren Hmm Mira, aquí vienen los de carros Los que mayormente tenían En la otra aplicación Así que pues Voy a hacer un pequeño corte Que cargue esto Así que Ahorita Nos vemos Bueno, amigos Ya Ya cargó esto No se tardo casi nada De hecho No se tardo unos segundos Así que Hasta aquí hay más fondos De pantalla Este sí me he quedado Con cara de WTF Pero pues bueno Aquí vienen más fondos Incluso vienen los de Los de ¿Cómo se llama? Los de Naruto Creo que si de Naruto No tengo ni idea Así que pues aquí vienen más Del Joker Incluso también Vienen hasta del WTF Pues si lo quieren poner Pero como mi juego favorito Es el Fortnite Vamos a ver los de Fortnite Amigos Creo que los de Fortnite Ya que ya vi que hay de Fortnite Así que pues bueno Vamos a ver si vemos uno bueno Para ponerlo ya Y cambiarlo por el Goku Así por el de Dragon Ball Obviamente por el Goku El Goku El Kuku Bueno es que El único problema amigos No sé si será por la conexión de internet Pero es que se tarda mucho La aplicación Así que Ah miren Este es el único fondo que hay Ok Ahí nos dan como una muestra Del fondo Ok Ah no voy a decir que está Mario Pero yo pensé que iba a haber Más variedad Así que pues como quiero Yo pienso que Hay que ponerle aquí ¿No? En usar Pienso yo Ah sí Aquí Aquí está el fondo Ok Le voy a picar aquí Igual ya lo puse Ah me está saliendo un anuncio amigos Vamos a pausar esta parte Listo amigos Ya se quitó el anuncio Así que yo pienso ya Que tiene que estar Y sí amigos Miren que chulada de fondo amigos Esto es una chulada O sea Miren esto amigos Por favor Amigos Dejen su gran like Si les gustó este gran tutorial Quise decir que estoy un poco Un poco Un poco largo Pero pues no pasa nada Obviamente Así que pues Dejen su gran like Por este tutorial amigos Son de fondos Acá más Chidos Más de O de lo que a ustedes Les puede gustar Como Naruto Bla 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 El anime El Fortnite El Watch Dogs Y no sé que más haya Incluso yo creo que hay De más juegos De GTA 5 Nunca se sabe De Call of Duty Así que amigos Espero que les haya gustado Este gran tutorial amigos Tanto como a mí Así que No he perdido la idea amigos Para los que ya vayan a estar En este punto del video De al llegar a los 5000 Vamos a sortear algo Lo más fuerte es que sea Una tarjeta de SBOPS Cuando lleguemos a los 5000 Obviamente Así que suscriban Se activen la campanita Ya que No voy a dar a un solo ganador Todos van a tener la probabilidad De ganar La tarjeta Porque lo voy a hacer En un en vivo amigos Lo voy a hacer en un en vivo Y bueno Nos vemos En la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!